¿Qué onda team? ¿Cómo están? Bienvenidos... No me quité esto y reflejo un chingo Yo soy Kid, bienvenidos a la Opinión Mañanera Hoy es viernes 5 de febrero del 2021 Y pues qué bueno que les dio gusto que la Opinión Mañanera volviera Ahí han estado comentando muchísimo en las noticias y viendo y compartiendo Muchas gracias por eso Y vamos a seguirle porque hoy viernes quiero platicarles de Pokémon Pokémon Sword and Shield en Japón Resulta y resalta que de acuerdo con Cerebi.net Famoso tipo que desde que yo me acuerdo Desde que yo me acuerdo ha estado haciendo un chorro de cosas por la franquicia de Pokémon Mantiene el sitio Cerebi.net Que es referencia en todos lados cuando yo jugaba Pokémon en la universidad Esa era la página que visitaba Incluso descargábamos las páginas de Charizard y descargabas y venían todos los stats Está muy buena la página Bueno, en fin, esa no es la noticia Resulta que en Japón un tipo estaba vendiendo Y digo estaba porque ya no Pokémon generados Que lo que hace esto es que pase el save file del juego a una computadora con un editor hexadecimal Supongo que se sigue haciendo igual, así se hace en mis tiempos Con un editor hexadecimal genera un Pokémon, altera el save file y lo vuelve a meter al Nintendo Switch Y ya con eso pues aparece el Pokémon Esto es trampa, sí Pero, pero si eres bueno, conoces los Pokémon y cómo deben de funcionar Puedes generar un Pokémon que sea irreconocible de uno original O sea, un clon que no se exceda, que no aprenda poderes que no son Que no se exceda de los 31 puntos de IV Que, no sé, todas las reglas que hay, había sí por haber, ¿no? Que no sea tipo que no es Porque, bueno Entonces, este tipo de prácticas es muy común desde hace añísimos Años tienen haciendo esto Y también, pues, hay gente que en Mercado Libre incluso los encuentras Que te venden Pokémon No, pues te vende un Charmander Shiny Con los genes más fuertes que puede haber Con tal ataque que se obtiene con una cadena de crianza muy larga Y tú, ah, bueno 30 varos Ahí están Dame mi Charizard Bueno, mi Charmander que lo voy a evolucionar de Charizard, ¿no? Y ya no hay diferencia Pueden no notarlo Es Algo Que se hace Para ahorrar tiempo Ahorita ya hay muchísimas facilidades para la crianza Pero, en fin En Japón Esto es ilegal En Japón desde el 2019 Es ilegal Ya habíamos hablado en algún momento De modear tu máquina O sea, tu hardware Tu Nintendo Switch Modearlo Se volvió ilegal en Japón Pero modificar datos También lo es Por la misma razón que el hardware Digo, me pongo a pensar en cosas bien locas, güey Como que A ver El Un competidor Un Esport Un güey que participa en torneos de Pokémon Se pone a hacerlos de este modo Y pues Obtiene Pokémon Competitivos muy rápido Y ya Al final de cuentas Lo que cuenta es la estrategia que utiliza durante las peleas, ¿no? Pero con esto se ahorra el estar obteniendo Pokémon a través de crianza Tardando muchísimo Y ya nace con los ataques que él quiere Y se ahorra un chingo de tiempo, ¿no? El chiste acá es que El joven De 23 años De Nagoya Los estaba vendiendo Ese es todo el santo problema Que los estaba vendiendo Así como tú encuentras muchos Ahorita en México, por ejemplo Hay un problema ahí Porque estaba sacando dinero ¿Cuánto dinero? Aproximadamente 10 mil dólares Durante todo este tiempo que él estuvo vendiendo Pokémon Modificados O clonados Él hizo 1.15 millones de yenes Que es el equivalente a 10 mil dólares Más o menos, ¿no? El último Pokémon que vendió fue un Sobble Del Pokémon de agua Starter de la nueva generación A 4.400 yenes Algo así como 40 dólares Y ya O sea, 40 dólares es un chingo dinero Para un Pokémon generado Pero bueno En realidad No hay todavía Aquí lo aclara este Servi Que todavía no se sabe Cuál va a ser el castigo O la fianza Que deba de pagar Por este acto Sin embargo Pues está arrestado Por haber hecho esto Dice que Es ilegal en Japón Desde el 2019 Editar archivos De salvado De tus consolas Lo cual Wow Nos llevan Chingos de años De ventaja Los japoneses Chingos de años Pero bueno Este Se me hizo muy raro Se me hizo demasiado Quisquilloso Que en una época de COVID Estén arrestando a gente Por generar Pokémon Y venderlos Ay, güey Aquí está la fotito del Sobble A ver si alcanza a ver Creo que no No, no se alcanza a ver Ni madres ¿Verdad? Bueno Ni modo No lo puedo hacer Se lo perdieron Les voy a dejar la nota Ya saben En la descripción De este video Bueno Esa es la noticia Que les traía El día de hoy O sea Están cabrones En Japón Las leyes De derecho De autor En Japón Están beyond De lo que Creemos Y si les digo Que están tratando De regular A las cosplayers Esto se pone peor A las y los cosplayers Porque están ganando dinero Disfrazándose Un personaje Cuya licencia No es suya Y evidentemente No tienen permiso Para usarlo Y quieren regular Eso también Así de cabrón Está el asunto Bueno Entonces que no Se extrañe Lo de Pokémon Ustedes La neta Conocen a alguien Juegan Pokémon Y saben que Esa persona genera Yo lo hacía Hace un chorro Nunca vendí Nunca compré Yo solito Los generaba Era muy cuidadoso Con eso Y si Me ahorraba Un chingo de tiempo Pero también Le invertí Un chingo de tiempo Tengo más de Mil y tantas horas Jugadas de Pokémon Rubí Como para No saber Cuánto cuesta Criar un Pokémon Desde cero Pero en fin Bueno team Eso es lo que les quería Platicar el día de hoy Mañana sábado Hay un video nuevo En el canal De un opinando Ando Los patreons Ya lo pueden ver Está publicado Desde ayer Y En la noche Muy probablemente Hagamos stream Yo les aviso Por mi cuenta de Twitter Para que estén al pendiente No Y el domingo Vamos a jugar Retas de Smash Con los servidores viejos De 1998 Que usa Nintendo todavía Hasta que no nos avise Que ya están los nuevos Se la vi Team Ahora sí Muchas gracias Me despido Yo soy Kid Gracias a todos Por haberse Suscribido Y comentar Diviétense Saludos Todos puis